Pues no sé qué hago yo aquí, que me han matado y claro eso da muy mal rollo, porque yo me lo pasaba guay con zorribía, que a puntito estaba de ser mi novia, bueno vale, no es así, son ilusiones que más me da, pero eso sí, éramos los mejores amigos y nos lanzábamos pullitas, pero todo con buen humor, que éramos los mejores, los más guapos y los más chachipidulí, como dice mi zorribía del alma, si es que éramos geniales. Y claro vino mi alternativo a visitarnos y parece que le entró un poco de envidia, no me extraña si es que menuda pareja que éramos, que se ha quedado alucinado, por eso se ha quedado para investigar, que esa era la excusa, pero lo cierto es que estaba a ver si se le pegaba algo de mi, y por eso se ha puesto a preguntar una y otra vez en que se había equivocado, si ya digo que lo que pasa es que soy ideal de la muerte, y ahora más que nunca, pero que también es muy mal rollo, espero que ahora mi alternativo no aproveche y quiera conquistar a mi zorribía, entonces sí que me mosquearía desde el más allá, que no quiso nada conmigo y como se lié con el bobo de las gafas pues menuda faena que me van a hacer.